La persiana está abajo en este cuarto Versos que dicen todo y dicen nada Pensamientos que ya empapan mi almohada Con té de fondo susurrando Llegué desde una nubra de tu alma No consigo concentrarme y me digo No seas tonta que aquí nos está tan mal Pero la vida me demuestra lo contrario Día a día voy matando La esperanza de escapar Solo espero esa sonrisa tribulada Y aunque mientras me regales Ese instante donde dices tan seguro Que todo irá mejor Esa voz que me repite cada día No seas triste y descansa Vida mía ya verás como mañana Te encontrarás mejor He intentado levantar esa persiana Escribir mil idiotecas que hagan gracia Y secar mi almohada Y secar mi almohada carcajadas Y otra música de fondo Que no me arranque la emoción Y secar mi almohada Y con todo he conseguido más bien un poco Tras el cristal todo estaba nublado La almohada La almohada casi muere en un naufragio Cuando oí a Silvia susurrando Mi único razón Ayer se me perdió Solo espero que consigas darte cuenta Y aunque sea difícil el final Comprendes que aunque tenga voluntad No habrá nada en el mundo Que me haga olvidar Que no estás cerca Que me enseñe a vivir Sin repetirme ¿Cuánto te he hecho de menos?